Todas las noticias de la temporada 3 recargada no he podido grabar el vídeo en el cual os abro de todas estas informaciones que se están filtrando y de todas las confirmaciones que podemos sacar respecto a cuando vuelve Verdans, de si vuelve Verdans, de cuando sale Warzone 2, que cuando sale Warzone Mobile, el mapa que se filtra respecto a Warzone 2, más mecánicas, más todo, bueno, muchísimas pero que muchísimas noticias y todas muy relevantes y que de verdad te van a alegrar este sábado en el cual al fin he podido grabar este vídeo. Muy buenas a todos, yo soy Creston y como ya os dije son muchísimas buenas noticias y vamos al grano. Vamos a empezar por el mapa de Warzone 2. Ahora mismo estaréis viendo en la pantalla una imagen redibujada del primer boceto que hizo Tom Henderson hace unos días, el cual ya muchos o casi todos conoceréis respecto al mapa de Warzone 2. Aquí voy a ir aclarando una serie de puntos para sobre todo tranquilizaros. Lo primero de todo, seguramente dentro de este primer boceto falten muchísimos edificios y faltan muchísimas edificaciones porque mucha gente cuando ayer lo explicábamos en directo decía ya la han cagao, ya tenemos pick 2, ya tenemos pick 2, todo verde, todo verde. Y también comparad este mapa redibujado con el mapa de Verdans. Supone que algo conocen estos leakers y que si llevan el redibujo hacia este tipo más Verdans es que el mapa va a tirar más hacia Verdans. Pero es que además también coinciden muchísimas otras cosas con que el mapa sea más un mapa totalmente continental y que fuera nos quedamos de esas islas rollo pacíficas o incluso de lo que se filtró en su día de que era probable que Warzone 2 o que un mapa de Warzone 2 fuera desértico. También quiero aclararos un poquito la geografía de este mapa. Como veis en todo el norte del mapa hay unos límites rojos como en Verdans. Es decir, van ser montañas o va a ser una zona designada la cual tú no puedas atravesar como sucedía en Verdans. Es decir, esta península con isla o esta península cortada por un río recuerda muchísimo más a Verdans que por ejemplo a Pacific. Pero también hay que aclarar que dentro del mapa existe una noticia que es un poquito que a todos se nos revuelve el estómago. Y es que hay un observatorio situado justo en el centro del mapa. Los observatorios siempre se sitúan en las partes más altas. Por lo tanto, dentro del centro del mapa habrá un observatorio. Lo que sí cabe esperar es que esta montaña no sea para nada del tamaño de Peak. Ya solo por el área se ve claramente que no va a ser de la altura de Peak. Pero es que además os recuerdo que los desarrolladores en las entrevistas han reconocido que Peak ha sido un error de diseño que ellos no tenían calculado. Por otra parte, me queda la incógnita de esa filtración que tuvimos hace mes y medio o hace dos meses del posible Medellín o de la ambientación en Medellín. Vosotros me decís en la caja de los comentarios dónde os coincide esto. A mí tal vez me coincida en Modern City o en uno de los límites del mapa. Pero bueno, que tenemos Quarry, que tenemos Oilfield, que tenemos Graveyard, que tenemos un Airport. Que tenemos un mapa que parece bastante dinámico y que va a tirar bastante más a Verdans que a Caldera. También en las filtraciones Tom Henderson aclara que vamos a poder nadar en Warzone 2. Que van a haber unas nuevas mecánicas en el agua. Que estos ríos no son ríos secos y por lo tanto esto va a cambiar muchísimo la forma de jugar dentro de Warzone. También en la primera filtración de Tom Henderson, él aclara que no pone las carreteras porque serían un lío. Pero aquí en este nuevo mapa se ven muchísimas, muchísimas carreteras que nos hacen entender un poquito ya por dónde podríamos ir o por dónde podríamos movernos en este supuesto mapa. Y para ir ya al tema de la Vuelta de Verdans, quiero aclarar dos puntos. El primero es a la pregunta de si vamos a poder conservar las skins. Si vamos a poder conservar los leveleos de armas. Que es algo que me preguntáis muchas, muchas veces. Si no es cada directo, casi. Y en los comentarios muchísimo. Warzone 2 se diseña, se plantea como un juego totalmente independiente. Warzone 1 fue un DLC, una expansión de Modern Warfare que pegó un pelotazo. De hecho, de ahí proviene que haya tantísimos bugs y tantísimos errores. Aunque ellos quisieran que nosotros mantuviéramos todo, no sería lo mejor para el desarrollo del juego. Pero es que además pasa en todos los juegos que cuando avanzas a un juego nuevo, volverás a empezar. Cuando tú conservas skins, armas y demás en muchos juegos, es porque son expansiones dentro del propio juego. Que es lo que estaba sucediendo. Así que en ningún caso se van a conservar las skins, ni tampoco las armas. Respecto a la alarma de que Warzone 2 sea un juego súper táctico, súper campero, súper malo, súper no sé qué. Quiero aclararos que todas esas informaciones tenían que ver necesariamente con el modo de juego de MZ. Que no aclaraban que fuera así en el Battle Royale. Tal vez yo en el vídeo en el que hablé de esto no lo dejé lo suficientemente claro. Pero el Battle Royale, como muchos, se atribuirá una de estas o dos de estas características para cambiar un poquito el juego. Porque siempre conviene ir evolucionando el juego para darle dinamismo y para que no nos aburramos de jugar siempre exactamente lo mismo. Respecto a la posible vuelta de Verdance, todo esto se debe a que ayer muchos de los que estaban inscritos a las alfas de Warzone Mobile recibieron ya su invitación por parte de Activision. La invitación es la que veis en pantalla. Y solo se podrá jugar si tienes un iPhone 12 o un iPhone 12 Plus, un iPhone 13 o un iPhone 13 Plus. Y un Samsung S21. De hecho yo me apunté, no soy para Beta o para Alpha, no lo tengo muy claro. Pero me apunté y a mí no me ha llegado ningún tipo de invitación por ahora. Pero que sepáis que yo de Warzone Mobile quiero traer contenido. En toda esta invitación, que ves absolutamente todas las políticas, todo lo que te quieren decir. Se ve una imagen que tan pronto la vemos, a todos nos recuerda Verdance. Nos recuerda a Quarry, a Verdance, a lo que fue en su día el mapa, que ahora es el más popular, el más querido, pero que en su día también tenía muchos detractores y muchos haters. Respecto a esta vuelta a Verdance en el Warzone Mobile, cuadraría totalmente con todas las informaciones o todas las filtraciones que yo os traje. Mucha gente aseguraba, o sigue asegurando más bien, creadores de contenido de mucha relevancia y que probablemente tengan incluso mejor información que yo, que Verdance vuelva a Warzone 1 y que cuando salga Warzone 2 tú puedas elegir. Cosa que a mí no me cuadra para nada, puesto que correrían el riesgo de que la gran mayoría de la gente se quedaría en Warzone 1. Por eso ya en febrero de este año, os dije que en el caso de que hubiera una vuelta a Verdance, yo la consideraba muchísimo más posible para Warzone Mobile, puesto que esto generaría lo que se llama un anzuelo para que otros públicos que no lo fueran a jugar, es decir, nosotros jugadores de PC, pues dijéramos, uy, que es Verdance, igual hasta nos interesa jugar un poquito de Warzone Mobile y generar muchísimo más público y un éxito mucho mayor dentro de esta plataforma. Pero no soy yo el único que considera que esta imagen pueda ser Quarry de Verdance, sino que muchísima otra gente lo primero que sintió al verlo es eso. Y es que la verdad es que cuadra mucho, hasta las montañas del fondo. Y como no me quiero ir de tiempo y quiero aclararos otras noticias de lo que está sucediendo estos días, lo primero es aclararos el tema del estimulante, que yo ya he visto varias portadas de YouTube que aseguran que el estimulante ha muerto. Lo que ha pasado con el estimulante es que en las primeras 24 o 30 horas no funcionaba bien debido a un error. El estimulante lo que ha sufrido es un balanceo y por cierto, en el gameplay que estáis viendo, que ya es de HUD nuevo, se ve perfectamente que funciona el estimulante. Al estimulante le han reducido en un 40% ese slice cancel que podías hacer eterno y ahora puedes seguir haciendo dos slice cancels mucho más largos que los harías sin él, en concreto casi 4 metros ya testeado. Y el otro balanceo que le han hecho es que cuando te estás curando, si recibes bala, dejas de curarte, lo cual es un balanceo. Es hacer que el estimulante no esté tan absolutamente roto como estaba, pero sigue siendo funcional, viable y la verdad es que para mí sigue siendo el mejor táctico. Respecto a la X50 que os traje hace un par de días, ya está parcheado, es decir, ya no hay hitscan. Dudo yo mucho, dímelo tú en la caja de comentarios, que esto pasara si el arma bugueada fuera un arma de vanguard que estuviera tan rota. De hecho, el H4 que estáis viendo en el gameplay para mí está literalmente roto y a ver cuánto tardan en darle algún tipo de balanceo. Sigo aconsejándoos mucho que veáis el vídeo de ayer en el cual os traigo las mejores clases del H4 o Carl Gustav porque está absolutamente roto. También te pido que te suscribas, que solo un 15% de toda la gente que me ve está suscrita, hay un 85% que no. Imagínate el canal si todo ese 85% le diera a suscribirse. Sería esto apoteósico. Muchísimas gracias a todos los miembros de YouTube. Te veo aquí o en los directos de Twitch que hago todos los días a partir de las 8 en twitch.tv barra Creston Games. Recuerdo que en el comentario fijado te dejo un enlace a Telegram, a un grupo en el cual somos casi 700 personas y ahí podrás estar informado para las privadas. Y además tenemos un bot que escribes barra y el arma y te da la clase del arma y todo esto totalmente gratuito. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.